Tu mano se cozó aquí en mi corazón Llegándolo de mi dolor Mi sed esclvenció, sintió la bendición Cuando llegaste a mí Yo no lo comprendí Por qué explicaste en ti Tus ojos, mi Señor Tu es libre y tu llegó Y es más santificado Y ahora sale de ti Por tu misericordia Y ahora sale de ti De mi corazón De mi ser de mi corazón Y tú me diste Y ahora sale de ti Y ahora sale de ti Tu amor la consoló Hoy canto de alegría Porque tú eres digno de eterno adoración Yo nunca olvidaré, siempre recordaré Aquel bendito unirá Cuando llegue a tus pies, Jesús desastaré Con toda la humanidad No sé qué sucedió cuando oí tu voz Dice que lo olvidé Tu espíritu llegó, llegas al títico El mal en que vivía Por tu misericordia Glorioso e sin igual Te viste de tu mar Y tú me diste paz Mi alma anunciaba Tu amor la consoló Hoy canto de alegría Porque tú eres digno de eterno adoración Que tú eres digno de eterno adoración Amor